Y muy bien gente de youtube, mis ángeles y mis demonios sean bienvenidos a la nueva edición de Fran Bow, la niña maldita. Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, así que Ladies and German, Showtime! Estábamos como que éramos un pequeño arbolito, gatito achuchable, ah te gusta eso, aquí estoy, Fran querida, te han salido hojas en la cabeza, eres tan bonita, oh déjame verte, te has convertido en gran eterniana, gracias señor, el doctor es increíble, hizo magia con el agua, Pero estaba triste, me contó muchas cosas, pero no entendí demasiado No te preocupes, Palantras estará bien, conozco las razones Tenemos problemas que resolver, pero no es nada que deba preocuparte, hablamos sobre cómo puedes volver a casa, de acuerdo? Si, por favor, usted dijo algo sobre un gran hechicero Si, el gran hechicero es el único que puede devolver de tu forma humana Y él tiene las piedras que abren la puerta que te conducirá a casa ¿Dónde está el hechicero? ¿Qué piedras? Esta tierra está llena de cosas que no comprendo Ja, ja, ni siquiera has salido de este castillo y ya quieres saberlo todo Esa es la pasión de la que te hablaba, sé paciente, Fran El gran hechicero vive en una gran montaña, Cotren Pero ya llevamos tiempo sin verle, encuéntrale y todo irá bien ¿Por qué no habéis intentado encontrar al gran hechicero vosotros mismos? Bueno, porque no era necesario, es muy lógico, mira No necesitamos a un mago que haga magia o prepare pociones, podemos hacerlo nosotros La tarea más valiosa del hechicero es proteger las piedras que abren el portal Ya veo, así que las piedras son como llaves, ¿y dónde está esa montaña? Tendrás que ir preguntándose, sigue las señales, ahora tengo que irme Pero volveré a tiempo para ayudarte con el portal Que tengas un gran día en Isdersta Y buena suerte en tu búsqueda del gran hechicero ¡Wow! ¿Viste esa criatura tan enorme y achichable? Era, era palontras, ¿me arregló? Sí, es ciertamente muy achichable ¡Oh, lo olvidé! Aquí está tu monedero ¡Oh, gracias gatito! ¿Viste mis púldoras por alguna parte? Creo que no, quizás está en algún otro lado del lago Cerca de tu ropa Bueno, tenemos cosas que hacer de todas formas Tenemos que encontrar al hechicero ¡Sí! El rey también dijo algo sobre la montaña Sí, la montaña, ¿cómo creen? El gran hechicero vive ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Flores rosas, ¿podéis hablar? No, no pueden ¡No, no! ¡No puedes entrar! ¡Está cerrado! ¡Ah, cerrado! No lo sabía ¿Qué detrás de este pasadizo? Bueno, la biblioteca por supuesto, pero está cerrada Vuelve en otoño o invierno, entonces estará abierto ¡Ey! ¿No eres tú el árbol parlante al que llevé a ver a Palontras? Sí, ese soy yo, Palontras, medio brazos y piernas Sí, y también cabeza, eso es muy positivo Jeje, sí, pero ¿por qué está la biblioteca cerrada, señor? Bueno, es lógico, cuando el sol llega a la segunda luna de Itersa, abrimos Solo entonces será aprendido el verdadero conocimiento Y eso solo pasa en otoño e invierno Ah, entonces no se aprende cuando... ¿Te dicen verano o primavera? Claro que aprendemos, aprendemos todo el tiempo Ahora estoy aprendiendo que te gusta hacer muchas preguntas Bueno, soy curiosa, por eso Todo está... todo se te ve tan diferente en Itersa Supongo que no eres de por aquí Espero verte pronto Sí, gracias, señor, adiós Vamos a ver qué más hay ¡Guau! ¡Guau! Esto da un poco de miedo, pero es tan hermoso Vamos a ver qué hay por acá, señor, medianoche ¡Un guardia! Hola, señor ¿Usted? ¿Es usted de un guardia? Sí Ah, ya veo ¿Sabe dónde está la montaña Coltrain? Sí Eh... ¿Puede decirme dónde está? Sí ¡Cadrón! Bien, dígame, por favor La montaña Coltrain solo aparece en temporada de invierno ¿Temporada de invierno? ¿De qué está hablando? Mmm... del invierno, por supuesto ¿Tú qué crees? No puedo esperar hasta invierno Oh, no tienes que esperar Solo tienes que ir ¿Ir? Ah, ¿pero cómo? Ah, disculpa No soy bueno dando explicaciones Baja las escaleras Y luego recto Encontrarás un relojero Te explicará más cosas Ya lo intentó Ya lo intentó conmigo antes De acuerdo De acuerdo, gracias, señor Ok, entonces bajemos las escaleras Wow ¿Qué es esto? Este es el suelo Un bote Los hermosos molinos de papel El océano Por todas partes Creo que este es el castillo Esta es la casa de palontras Una montaña Oh, parece que este es el camino Hacia el mercado Una montaña Un árbol Y un poco de agua Deben ser Los bosques Este es el camino Hacia el castillo Y la biblioteca Al bajar las escaleras Y todo recto Así me dijo Wow ¿Usted puede hacerme ropa? Saludos ¿Estás interesado en tela Sin hilos? Porque Porque tengo ¿Qué? ¿Qué usan? Por curiosidad, señorita ¿Con qué propósito usa la tela? ¿Están todos desnudos? Bueno Para aquello que necesitéis También tenemos hilos Para otras cosas Ya veo Tengo que irme, señorita Que un buen día Adiós Hola Ah ¿Quién anda ahí? ¿Quién? Yo, Fran ¿No puedes verme? Oh, ahora te veo Un poco Tienes cuatro ojos Wow ¿Cuatro ojos? Me temo que no ¿Qué estás viendo? Solo las mejores Bonilenas De todo el territorio ¿Quieres olerlas? Claro Parecen cocos Es caca, señorita Caca que colecciono No son cocos ¿Caca? ¿Cola de baño? Wow Pensé que era Muy malo Comer caca ¿Malo? ¿Por qué? Es muy deliciosa ¿A qué nos encanta? Hace que todo crezca Y brille Jeje Tengo que continuar Buena suerte Con las Bañoleñas Adiós ¿Qué carajo? Aquí comen Ah, pues sí Es un escarabajo Es que me quejo ¿Puedo hacerle una espada? Hola Son Frank ¿Qué estás haciendo? Buenos días Soy Proter Estoy moldeando Esta pisa de hierro ¿Y para qué? Tengo que entregar Unas piezas de reloj Para el relojero Oh, ya veo Así que puede hacer Todo tipo de casas metálicas Claro Si tienes alguna idea Podemos hablar sobre ella Y pim pam Hacerlas Está muy bien, señor Gracias Bueno Que tengas Tengo que seguir trabajando Pero si me necesitas Ya sabes dónde estoy Merda Y todavía Los otros tipos comien ¿Qué carajo es esto? Hola ¿Qué hace usted? Mmm Trabajando En mi reloj Oh, ya veo Señor ¿Sabe dónde puede encontrar El gran hechicero? No señorita Hago relojes Hago relojes Escúchalo Tic Tac ¿Y sabes dónde está la montaña Cotren? La montaña Cotren Solo existe en invierno El resto del tiempo Es una montaña normal ¿Qué hay que esperar en invierno? El rey dijo que el hechicero Estaría en la montaña Cotren No hay que esperar en invierno ¡Qué absurdo! El tiempo es una realidad De capas infinitas ¿Vamos a un rebe con capas? Suena genial ¿Qué puedo hacer entonces? Ve al gran reloj Y cambia la estación Simplemente ¡Cabia! ¿Dónde está el reloj? Bueno Ve hacia el castillo Pero gira a la izquierda Cuando vea las escaleras Encontrarás un gran lobo En un árbol Buena suerte Gracias señor Usted es muy amable ¡Adiós! Ok Ir al castillo A la izquierda Pero no puedo cruzar Oh ¿Cuántos peces? Parece tener prisa A ver ¿Puedo ir acá? No pero este es ¡Ah no! Aquí está Este reloj es muy extraño ¿Dónde están los números? Se mueve la palanca Suena como si tuviese algo roto ¿Puedo repararlo? No, no podemos reparar nada A ver Tiene que haber algo Que podemos reparar Me gustaría tomar prestado ese bote Ok Por aquí no hay nada Por acá Hola señor Hola Buenos días Crétera viviente ¿Va todo bien? Sí Estoy bien ¿Qué está haciendo? Estoy linda esta flor Hermosa creación ¿Está esperando a alguien? Sí Estoy esperando a que los limones crezcan ¿Te gustan los limones? Están un poco ácidos para mí Pero la limonada es deliciosa Limonada es lo que voy a hacer Para los clientes del bar ¿Sabes? Y también le ponemos otras cosas dentro Para poder volar ¿Volar? ¡Wow! Me encantaría probar eso Suena genial Sí Por eso espero Y esto no puede ir más deprisa Ey El bar abre en otoño Y un sorprendente bailarín actará Deberías venir a pasar el rato Quizás lo haga Suena divertido Gracias Adiós O sea Cambiaré luego la estación a otoño Para ir a ese bar Porque Resiento que algo Voy a sacar de ese bar Un árbol durmiente Buenas noches Me pregunto qué es Debe decir algo importante Como Como la fiesta Está a punto de empezar O algo así ¿Qué dice ese letrero? Nuestro Muestro una montaña Debe ser una montaña Cotron Pero no podemos ir todavía Necesitamos esperar a que ¡Carajo! ¡Oh wow! ¿Qué sois vosotros? Parecéis hadas de mis libros El más puro de los sentimientos La luz de toda materia Somos balocas ¡Oh! Son muy brillantes Y Me hace sentir tan feliz Tan Tan feliz Mira criatura Uno de los balocas jóvenes Va a recibir su protector Obakma Pega milgró Obakma Gran Soldado del sol Criatura de la tierra Fruto de la semilla Deja que el universo Te ilumine con la verdad Y sé libre ¿Eh? ¿A dónde vais vosotros? Seguimos nuestros caminos Hacia la vida Que la libertad Esté contigo Mi amiga Oh señor Oh señorita ¿Podéis hacer cosas mágicas? El universo está haciendo magia Todo el tiempo Tú mismo estás llena de magia Pero Me gusta usar Y ver cosas Y es raro Siento como si lo supieses Supieses todo Somos la luz Somos cualquier lugar ¿Qué respuesta estás buscando? Quiero saber ¿Quién mató a mis padres? ¿Y por qué me persigue ese gran monstruo? La verdad dirá aquellos que la buscan Tu camino hacia la verdad es inmenso Estáis viviendo en un mundo Que te vuelve la espada Ahora eres demasiado frágil para enfrentar la verdad Y demasiado fuerte para dejarla ir Pero Querida No estés triste Tenemos que continuar Sí gatito Tienes razón ¿Qué es esto? Wow Que balocas tan enormes Aunque no es de verdad Ah Este mueve los brazos De los vacas Increíble ¿Qué es esto? Ok. 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 Hmm. Todo aquí me parece bastante raro Bueno, no, voy a continuar todo derecho Todo recto, todo recto, todo recto ¿Hola? Hola, reisita, eres muy mona Oh, gracias, tú también eres muy mona Jeje, soy Fran, ¿y tú? No, yo no soy Fran, soy Selma Quiero cantar todo el tiempo Jeje, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es así Uno, dos son Uno y uno son dos Uno y dos son tres Dos y tres son cinco Y tres y cinco son ocho Y no recuerdo más Lo aprendí en la escuela, es divertido Oh, eso suena muy matemático Ahora debo irme Tienes unas frutas preciosas, por cierto Nos vemos Vas a hablar con el caracol Hola Buenos días, joven ¿Qué está haciendo? La guerra está a punto de comenzar Y no veo el significado en el sinsentido ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Únete, joven Será recompensada con una moneda de oro Si vuelves con vida ¿Venirme? ¿Unirme a qué? El fuego está a punto de comenzar Yo soy los Balokas Y tú los Kamalas Blanco y negro Como la luz y la oscuridad ¿Es algún tipo de juego de mesa, señor? Sí, un juego de mesa Summerhawn us en esta aventura Tú contra mí Te doy una moneda si ganas Eh, ¿qué me dices? Sí, claro ¿Pero cuáles son las reglas? El primero en colocar tres figuras iguales en la línea de igualdad Lo horizontal o vertical, gana Le damos un... Y le damos a la máquina para ver Quién empieza a jugar Claro, eso suena como el que jugábamos en la escuela Llamado tres en raya Pero... ¿Cómo ibas a darme el oro si ganas? El tiempo es oro Soy muy viejo He estado aquí por mucho tiempo Solo quiero pasar un buen rato Ya veo Bueno, juguemos Es como el gato Blanco Empate ¡Muy bien! Ok, no me fijé mal. Un saludo. No me fijé mal, a mí me mirá. No me fijé mal. Ok. ¿En qué nervo conmigo? No me fijé mal. No me fijé mal. No. No, no me doy. Ok... Voy a durar 100 ratos a que nos vemos en un momento ¡Gané! 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 Ok, vamos otra vez Llevo jugando como media hora y ya me cansé Bien hecho criaturita, eres toda una campeona Todo esto para una sola moneda y eso que gané 5 Pero bueno, vamos a dejar la edición hasta aquí Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima de Frambo ¡Adiós!